Es una vuelta al feudalismo porque en el feudalismo cada señor en su tierra tenía sus leyes y eso nos permite comentar un poco esto del feudalismo digital que yo creo que comenzamos a hablar de eso desde la censura al presidente Trump un poco antes, la verdad ya se hablaba de esta realidad, de estos señores feudales tecnológicos que nos dan la tierra, yo te doy la tierra del metaverso, es más, el metaverso quiere ser eso, un lugar para que todo el mundo dentro de él cree todas las aplicaciones, exacto, todo por así decirlo y lo mismo Twitter nos da una tierra digital, Instagram nos da una tierra digital y nosotros trabajamos esa tierra digital y porque es gratis, porque es que nosotros pagamos con nuestros datos, con nuestra privacidad, con nuestra vida y luego ellos todo esto lo venden a grandes compañías, nos hacen publicidad, lo venden para dirigir el voto, lo venden a los gobiernos, los gobiernos lo controlan, lo manipulan y así ellos pueden controlar la forma en la que actuamos, fíjate lo que nos dice acá también el autor, él tiene un artículo muy interesante que se titula vamos hacia un feudalismo digital y el modelo chino podría imponerse, ahí lo dejo para el que quiera leer el artículo, ese ya tiene unos meses, pero acá en este libro también lo menciona y nos dice plataformas como Facebook o Google son los nuevos señores feudales, incansables, labramos sus tierras y producimos datos valiosos, de los que ellos luego sacan provecho, nos sentimos libres, pero estamos completamente explotados, vigilados y controlados. en un sistema que explota la libertad, en un sistema donde uno se desnuda voluntariamente, en un sistema donde nuestro smartphone es nuestro confesionario, que es lo que nos va a decir él. sin saberlo, sin saberlo, sin saberlo, claro nos dice, no se crea ninguna resistencia porque el sistema no es contrario a la libertad, el sistema explota la libertad, el sistema te dice comparte, difunde, dónde estás, qué comiste, qué quieres hacer la dominación se consuma, o sea, esto es como el fin de la historia, ¿no? porque nos dice, la dominación se consuma en el momento en que esa dominación concuerda con la libertad, en el momento en el que nos creemos sujetos libres Mira, yo recuerdo hace como cinco años me separé por completo, nunca me he considerado libertario, pero siempre le dije a todos los amigos libertarios que estaban muy confundidos cuando decían que una empresa podía hacer lo que le vieran en gana porque una empresa porque eso quiere decir que la empresa es un sujeto por encima de un estado, entonces si los individuos estamos obligados por las leyes, las empresas no van a estar obligadas por las leyes y yo creo que ese es parte del problema, de la confusión, bajo el concepto de que las empresas son libres de hacer lo que quieran, no, no lo son si están bajo las leyes de un gobierno, o sea, de un estado, así como los ciudadanos tenemos que cumplirlas, las empresas también tienen que cumplirlas entonces la empresa no puede vulnerar las leyes porque quiera o porque desee y eso tenemos que entender los ciudadanos, que es la parte que a veces se descoloca porque vamos, bajo el concepto de repetición aquí mucha gente se hizo popular muchas cosas que son como mínimo cuestionables el concepto es que la empresa puede hacer lo que quiera, pero es que tú te has puesto a pensar que lo que significa eso es que yo te puedo vender algo diciendo que es una cosa y darte otra cosa diferente y que tú no te puedas quedar porque hazla empezar por hacer lo que quieras yo lo que lo voy a hacer es llevar a la quiebra les tengo un caso, bueno, es complicado, pero en los Estados Unidos que por cierto es otro concepto, que mi libertad está en que yo puedo consumir cualquier producto no, tu libertad no tiene nada que ver con eso, e incluso tanto es así que en este momento en los Estados Unidos hay un conflicto muy muy grande con una farmacéutica no quiero hablar mucho de eso, pero tenía que ver con una medicina que empieza por hoy y termina por hoy y que ha creado más de 500 mil muertes por sobredosis porque la gente le cogió el gusto y no porque estaban enfermos entonces cuando la gente de repente aplaude que le peguen un golpe en el pie a mí me parece que hay una, vamos, hay una incapacidad de ver las consecuencias de lo que se está diciendo como por ejemplo, los impuestos son robos, si los impuestos fuesen robos entonces el Estado per se no funciona si el Estado no funciona, no te metas porque si te metes vas a ser delincuente es decir, en una condición absurda no, los impuestos deben tener un límite porque en caso contrario, debo entenderlo como pues este, se me fue el nombre el derecho tributario tiene el nombre pero los impuestos no pueden ser confiscatorios porque sería una confiscación de la propiedad de los individuos y por eso todos los gobiernos tienen que tener constitucionalmente un límite en los impuestos sumados al año para mí no debe superar nunca el 50% jamás pero yo sé que si digo nunca va, todo el gobierno va a poner el 50% entonces hay que bajarlo lo más que pueda entonces coloquemos que nunca supere el 15% del presupuesto individual de los sujetos es decir, nunca debe pagar más del 15% a través del, para mí el IVA es el mejor impuesto del mundo pero a mucha gente le gusta el impuesto de la renta con la que yo estoy en contra pero independientemente de eso porque ya es un tema un poco más complejo hay que, para evitar ser consumidos dentro de estos mecanismos hay que tener un poco mire, el feudalismo cómo fue superado a través de sujetos que crearon sus propias formas de producción la burguesía por un lado y la academia por el otro esas son las dos formas en las cuales se cambió el intelectual se cambió el sistema hoy en día estamos en un sistema porque aquí viene seguramente el autor debe tener alguna diferencia pero nosotros somos los labradores porque nosotros creamos contenido cualquiera de estas empresas gastarían millones de millones de dólares para crear contenido y nos pagan migajas pero son migajas suficientes para vivir así que yo sigo creando contenido pero nosotros somos los que precisamente para poder tener acceso a esas a esa capacidad económica que nos está dando le estamos dando a otra empresa que sería en este caso el dueño el señor feudal si nosotros estamos creando tierras y esa tierra que creamos es la que vienen los usuarios de estas redes sociales a producir los datos porque los datos no se entregan libremente se entregan porque otros han creado contenido tanto así que normalmente por ahí hay varios estudios que dicen que el 90% del tráfico lo genera el 5% de los creadores de contenido de cualquier red social es decir que hay 20 youtubers que son los que mueven realmente el 50% de las vistas de esta plataforma por decir un ejemplo o 5 instagram o tiktok que mueven el 20% y eso es muchísimo número entonces bueno estos sujetos lo que nos incluye a Teyami pues somos productores de contenido somos precisamente los que le estamos creando la tierra a estos señores feudales el problema es que nosotros no tenemos ningún derecho ninguno sobre esta tierra así es aunque tengamos 10 millones de suscriptores si no le caemos bien al señor feudal porque dijimos un chiste que no le gustó así es nos fuimos y allí viene no le importa nada al otro y allí viene claro allí viene como con el mundo de las no cosas con esta revolución digital con esta cuarta revolución industrial porque ya pasamos la revolución mecánica eléctrica industrial digital ya esta es la cuarta revolución industrial que es digital pero con digamos más profundizada es como hoy tenemos una existencia online una ontología online y en ese orden de ideas si a ti te eliminan digitalmente te eliminan en el mundo real porque en el mundo digital es donde tienes tus contactos tu trabajo tus ingresos o sea absolutamente todo entonces literalmente cuando te sacan de una plataforma te pueden quitar tus derechos fundamentales tus derechos políticos tu derecho al trabajo tu derecho al sustento o sea absolutamente todo entonces no es una cuestión como tú lo planteas de verlo de un modo tan simplista como pensar únicamente en esa en esa discusión de mercado y estado público y privado ya esa discusión está mandada a recoger ya trascendió yo incluso por eso hablo de y digo este poscapitalismo posindustrial ya no lo explica ni Adam Smith ni Mises y yo digo son buenos para explicar esa economía de libre mercado capitalismo industrial etcétera pero yo creo que se quedan cortos damos una vuelta porque volvimos a la visión de la política de Aristóteles digo en Aristóteles cada ciudadano formaba parte de la polis o sea de la política entonces la política iba de la mano del ciudadano es decir del propietario de la propiedad aquí la diferencia es que no todos seremos ciudadanos volvimos al concepto en donde los ciudadanos serán los dueños de los medios de información masiva no estoy o sea de las plataformas digitales del metaverso y todo lo demás seremos no ciudadanos por ende no participaremos en política es el concepto del pan y circo no participa en política y te podré dar el dinero si tocas los temas que no quiero despídete si valoras este contenido al igual que el contenido que estoy creando en otras redes sociales y entiendes la importancia de la batalla cultural y de todo el esfuerzo que conlleva la difusión de estas ideas recuerda que puedes apoyarme a través de la plataforma de Patreon con tu ayuda podré seguir creando mayor contenido y en mayor frecuencia y de este modo podemos influir a las nuevas generaciones y generar un cambio en el ambiente cultural de nuestro tiempo un abrazo y muchas gracias a todos y muchas gracias